porque vaya salimos a las 3 de la mañana a la una no habíamos dormido nada no a las 12 a la una tenemos que salir salimos a las 3 de la mañana luego estábamos para llegar a las 8 de la mañana y seguro que venía tranquilo manejando decía mira si venía relajado manejando decía que vamos a llegar a las 8 de la mañana luego nosotros vamos con un tráfico y cambio que no me va a las 8 y 9 y luego y luego nos volvemos a topar con otro tráfico y mira que dice que vamos a llegar ahora a las 10 y 34 y esto va para largo así siempre pero no como ahorita no es que siempre se ha hecho tráfico que siempre se ha hecho tráfico pero no como ahorita pero de que siempre se tráfico igual en las tardes en las tardes para el otro lado siempre sea el tráfico también es como los chorros pues más o menos de pasar de madrugada aquí es la única manera aburrido está estar aquí aburrido estábamos ahí tenemos por ahí vamos a caminar está mejor que llama vámonos porque me espera algo mi teléfono cama vieras que tu fito es reto estar aquí viejo afuera dios me guarde y quien pidió de estar aquí henry henry fue pero que fue una meta dios me guarde voy a echar maní ya me dio hambre buenos días no entienden por buenos días ustedes no entienden por la la me gusta de de alla la veníamos viendo heidi esta saltemos la no por el medio 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 no es de peatones es mejor en el micro porque me espera algo mejor le digo que hay que traer esa caravana ya sabes a que me acordé cuando íbamos a San Salvador y había un accidente allá por delante del Cerro Verde y nos bajamos nosotros de metidos en estos países grandes porque Guatemala es bien grande a comparación de El Salvador entonces el tráfico colapsa demasiado es como en México una carretera así en medio de la sierra entonces el tráfico rápido colapsa hay grandes colas de 8 horas, 4 horas sabes también que me acorda de eso cuando veníamos a comer a la gente ¡Ay, Heidi! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Heidy! ¡Bajada la hicieron a la Heidi! ¡Ay! ¡Heidy! ¡Le hicieron bajada! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Pobrecita la Heidi! Preguntale, Henry, ¿por qué se hace tráfico aquí? ¡Ay, sorbete, sorbete! ¡Sí, si no va a comprar chocos! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Yo lo guarde es con las exportaciones ¡Ah! esto fue unaiksordaciones Es, eso fue una verdad, esto fue verde ¡es que... ¡Ah! Dios me guarde ¡¿スí, identify que siempre hace esta calle? Yo ya tengo fe, pero nos vamos a dar la misión de llegar hasta donde estaba el tráfico Dice el don que en media hora llegamos al puente caminando donde sacaba el tráfico Ah, pero que caminando pero y el micro Sale mejor ir caminando al puente y si hay algo de comer ahí o algo nos esperamos allá Dios me guarde, vamos allá a disfrutar Heidy, cuidado Trencito, trencito Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted? Una parte de mi cola Heidy, tenga cuidado hombre Ay Que guapo Buena Cuando me bajé en el otro caso, cuando me bajé para que nos dieran chance Ajá Bien guapo estaba el muchacho que nos dio el canto Y la moto Tiene moto, la moto, la moto, la moto Tiene moto Tiene moto Tiene moto Pero lo van a sacar ¿Chepe trae la navaja? No, no la trae Ay, quien me sacó Tenía que ser la catalella que me sacó el zapato Tiene moto Ay, yo pensé que un chuchito era Ay, yo pensé que Oreo era La chiqui El perrito Adiós El perrito Adiós Exactamente, tú eres de la mía chica El perrito Ay, mire el odio Ahí está Estas bichas son ladrones, tengan cuidado ustedes No, son mentiras Así ya lo duermen, después le van a sacar los teléfonos, carteros y todo Eh, no sea así, cama Todo y carro, lo van a llevar Pero está más bonito el que va manejando Sí Ajá Está bien guapo Con los ojos Ay, Dios mío, bendita esa barba ¡Ah! Esa barba Esa barba Esa barba Como oliva ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No me lo quite! Miren, no hay problema, que lo enfoque No tiene esposa Está bien guapo Más los ojitos bien chinitos ¡Ay! ¿Le puedo tocar la barba? ¡Ay! ¡Qué cosa malita! ¿Pero sabe cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Está igual a mi edad, fíjese Así como te lo recetó el Dr. Guayermo ¿Cómo me lo recetó el Dr. Guayermo? Así como le gusta el Dr. Guayermo ¿Estás soltero? ¡Mire, ve! ¡Ay no! Pero puedo ser su amante ¡Tiene esposa! ¡Tiene esposa! ¡Tiene esposa! ¡Esposa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Va pues! ¡Ya va a llegar un turno! ¡Mire! ¡El papá me acaba de decir que está soltero! ¡Vaya! ¡Suegro! ¡Ay! ¡Ahí está mi suegro! ¿Y Aleite cómo se llama? ¿Cómo se llama? Don Luis se llama ¿Cómo? Oscar ¡Ay! Tiene cara de Oscar Tiene cara de Oscar Me gusta su tatuaje Me gusta su tatuaje ¡Uy! ¿Qué le pasó? Tiene grande músculo Ve Está bueno ¡Ah! Pues llévela La regalamos ¿Se la regalamos a usted? Es buena para hacer oficio Puede tortear Yo de todo puedo hacer Puede cocinar Puede lavar Puede penchar Para borrar gasolina Vamos caminando Me puede Yo le puedo manejar el carro también Todo lo único Que no tengo licencia Porque nunca la puedo sacar ¿Qué le puede? ¡Ah! Dile que por él dice Chapi ¡Ah! Que te de los papeles Que te de los papeles Mire, ve Ella le va a dar los salvadoreños Y ustedes le los guatemaltecos Yo soy salvadoreña ¡Ay! ¡Qué gordito! Ya veo por qué le dio la atención ¡Ay! A mí me gustan los gorditos y los flacos Díganle Como sea Pero no le haga caso Que después los deja en Zumba Vaya Camila Me va a ayudar ¿Qué dice? Dice que la acepta como muera Dice que la acepta como muera ¡Me acepta! ¡Me acepta! ¡Vaya! ¡Subiste! ¡Se la llevaron! ¡Se la llevaron a la Camila! ¡Se la llevaron a la Camila! ¡Se la llevaron a la Camila! ¡Ey! ¡Ey! Pero como vos dijiste que todo iba a ir a Hedy ¡Métate! ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡Me la bailaron a la Camila! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Yo me voy soportando a él! ¡Ay! ¡Mire! ¡Pero si acepta la Camila La tiene que aceptar con todo y hombre! ¡Vámonos chavos ya! ¡Vámonos! 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 Bueno realmente no quería un chavo ¡No quería un chavo! ¡No quería un chavo! ¡No quería un chavo! ¡No quería un chavo! el papá que contarte para cocinar la camina de la cinta. Sí puede usted. Es chugar ya bajante, era mentira. Chugar solo la camina. Solo la camina, dicha. Vamos a sacar la antena para darle señal a la catalana. Vaya, déjenla ir a la camina. Adiós. Ahí, déjenla. Cuídense, un gusto. Está, va a provocar. Nos vemos. Déjenla ir a la mejilla. En la mejilla, sí. Adelante, nos vemos. ¿Aquí quieres? Es el del tren. Es el del tren. Vamos a ver. Es un hombre. Es un hombre. Es un hombre. Camila. Camila, aquí ve. Hola. Camila. ¿Qué? Él ve. ¿Quién es? ¿Quién es el capito? ¿Quién es el capito? Ah, él es, entonces. Vamos a hacer la palanca. Pues sí. No tienes cabina, dice atrás. No. No. Este no tiene cama, va. No se va. Me ve. No te vayas a quedar. Le voy a presentar a mi hermanita. Me voy a presentar a mi hermanita.